Más allá de lo que pueda pasar, que eso no lo sabemos, sí que es lo que ha pasado y es que hemos hecho un primer tiempo de buen control y en el segundo hemos perdido ese control del partido y se ha abierto el mismo, muchas distancias, nosotros hemos sido más débiles, no hemos tenido la posición del balón y hemos terminado un poco cansados, la verdad que, pero cuando parecía que podíamos salvar el resultado, pues ha venido una contrariedad grande con ese gol del francés, ellos han hecho méritos, hay que reconocerlo también, que el segundo tiempo de ellos han jugado bien, han jugado un poquito mejor que nosotros, pero bueno, yo creo que debíamos de haberse intencionado en el primer tiempo, ellos luego en el segundo han tenido, pero si nos hubiéramos puesto a través del penal, el tío lo ha jugado de Pedro, segundo gol, bueno, pero ya no hay otra historia. Por favor, que teníamos que haber, bueno, aguantado el partido ahí, pero en fin, ya ha sucedido lo que ha sucedido, yo creo que somos un equipo que tiene responsabilidad, que tiene oficio, que tiene formalidad, que son jugadores muy serios, que así lo han demostrado permanentemente y también, bueno, pues tienen la posibilidad de que esto es un juego y pues si alguna vez también podemos meter la pata, ¿no? Sí, sí, bueno, no hemos perdido, pero tampoco hoy podíamos haberle un paso clarísimo hacia adelante, ellos son conscientes de ello, pero lo que os he dicho antes, que son chicos no solo profesionales, sino formales en todo su comportamiento, más allá de que unos días jueguen mal o bien, pero la verdad que han hecho un esfuerzo grandísimo hoy.